Nuestro fiscal general se encuentra cumpliendo diferentes actividades desde las sedes, desde la ciudad capital, Sucre, monitoreando el seguimiento de todos los procesos a nivel nacional. Ante los cuestionamientos del ministro de Gobierno desde la Fiscalía General aclaran que la máxima autoridad del Ministerio Público está ejerciendo sus funciones con normalidad en Sucre, sede oficial de esta institución. Afirman que coordina el trabajo con todos los fiscales del país, respetando las restricciones de la cuarentena que rigen en Bolivia. El Ministerio Público no ha dejado de funcionar en este periodo de cuarentena, por el contrario, ha adecuado sus horarios a los dispuestos por el órgano ejecutivo. Aclaran que el trabajo del Ministerio Público en los nueve distritos del país no está paralizado y que se adoptaron nuevas tecnologías para continuar al servicio de la población. Respecto a la atención de casos, dicen que estos se realizan de acuerdo a las leyes vigentes en el país y no por influencia política. Nosotros no actuamos de manera política, no actuamos al calor de las situaciones que se pudieran presentar, sino sujetos a los principios establecidos en la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.